Ese día tan especial, ese día marcado en el calendario de todos los amantes del fútbol, la final de la UEFA Champions League, el privilegio de estar con ustedes en esta cabina, Marito Kempes y quien les habla, Fernando Palomo, inigualable ambiente, el que se ha formado a minutos nada más del arranque de este partidazo. Y el histórico fútbol club Barcelona, contra el gran Paris Saint-Germain, cuánta emoción y qué nervios para los dos equipos, en la final de la UEFA Champions League, ni más ni menos, pero acá hay que controlar la emoción, hay que ser muy inteligente, cautos, fríos para poder definir bien el partido. De Jong. Frenkie, esta parece buena, ojo, se viene el gol del Barcelona, Barcelona arriba, lo festejan los culés, lo sueña el barcelonismo, la final de la Champions los tiene en ventaja. Se vendrá la respuesta del Paris Saint-Germain, hay tiempo. Ousmane Dembélé. Marco Asensio. Marco Asensio. Y está para el empate. Robert Lewandowski. Buena forma de cortar el ataque. Zaire Emery. Oriol Romeu. La recepción de Zizouk Félix. Esta será del Paris Saint-Germain. Mbappé. Ahí va Ousmane Dembélé. Dio en chance para notar. Se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, eh. Pero se pasó, eh. Mucha fuerza le dio. De Jong. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Este es tuyo, Joan Félix. Hacete famoso, papá. Gol. 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 Hay ventaja, hay colchón, hay crédito en el banca. El efecto que lleva esa pelota era de locura, eh. Eso se le dice, es pura técnica y talento. gol. Y por ahora el marcador está dos a cero. Ronald Araujo Ferran Torres Ha recuperado el Pesci El árbitro que señala Quien le suma un minuto al partido Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint Germain Y este es el final del primer tiempo Ya estamos transitando la segunda mitad del partido Y veremos si el Paris Saint Germain logra darle vuelta a este resultado Marco Ciencio Lograrán achicar diferencias Rebote en el palo Atento que hay peligro de gol ahora Cortó bien esa jugada Lucas Hernández El esférico de Mbappé Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Ah no Se le pasó Y no termina ¡Cayó otra! ¡Ooooh! Un partido soñado para este equipo Ya la ganan por tres Bueno Bueno si alguno pensaba que el travesaño iba a jugar a favor Pero del que pateó Porque convirtió el gol Y a festejar Se mueve de nuevo la pelota Al final los rivales del Barça Solo la están tocando cuando sacan del medio Levandowski Ferran Torres la tiene ¡Atento que ahí tiene chance! ¡Cero peligro luego de la intervención del arquero! Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar Se vienen suplentes en el Barcelona Malongue cae fácil en las manos del arquero La pelota ahora le pertenece a Mbappé ¡Dembele! Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona Se viene el cambio en el Paris Saint Germain Andreas Christensen Se está terminando el partido El Barcelona lo está ganando Pero con muchísima diferencia Es una victoria que te puede dejar muchos mensajes Por el simple hecho de que Acá están diciendo estos muchachos Cuidado Que queremos hacer mucho daño Y lo han conseguido por el pelotón que acaba de sacar Vaya tajada aquí yo te mostro Le han entregado 60 segundos más al partido Se termina el partido Increíble Barito el fútbol da cosa Son campeones de la UEFA Champions League ¡Qué historia maravillosa! Que nos acaban de contar En la cara de todos los jugadores Se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros De una jornada espectacular e inolvidable también Un camino largo que hoy termina en esto Abrazos, alegría, llanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!